Avanza el conjunto uruguayo, lindo, pase para la arcaeta, media vuelta, está Gómez... Gol... Gol... Uruguayo... Maxi Gómez... Pico por detrás de los agueros... Al bordo del área chica, aplicó un frentazo cortito para mandarla a guardar al fondo de la red... Después de una buena intención de jugada por el sector derecho... Donde la arcaeta picó al vacío, la bajó con el pecho y de media vuelta... Le mandó al centro donde estaba Gómez... Para marcar el primero... A los 15, 16 minutos... Gana Uruguay... Uruguay 1... Panamá 0... Maximiliano Gómez... Rompe el hielo Maximiliano Gómez... Aprovecha esta oportunidad de entrar jugando con la Celeste... Atento la Fiamma Pizzería... En Vigo España... Atento Álvaro Javier... Vila Preste... Festejen también ustedes... Porque está allí, juega con ustedes... Está en el equipo... Y hoy nos da esta alegría... Este arranque de cabecita... 18, 19 minutos de la primera parte... Rompe el frío Maxi Gómez... Jugada que se genera por el sector derecho... Por donde venía... La progresión ofensiva justamente del equipo uruguayo... Que lo vimos marcado ya en dos ocasiones... Le viene bien a Uruguay... Le viene mejor al partido... Pierna derecha... A ver qué pasa con este remate... Puede estar el segundo... 22, 23... 23 de la segunda parte... Mirá los teléfonos... Es impresionante la cantidad de teléfonos... Esperando sacar esa foto... Ahí la tiene... Sáquela... ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Luis Suárez! ¡Le dije Sáquela... Porque está! ¡Ahí está la foto del gol! Luis Suárez... El hombro del Barcelona... Recuperado de la lesión... Le pegó con piernas... Derechas... Cara interna del botín derecho... Temblaba ese palo derecho de Mejías... Y en el ángulo... En el ángulo donde está lidada la araña... Ahí la colocó Luis Suárez... A los 23 minutos para marcar el segundo, Uruguay 2, Panamá 0. Genio que frotó la lámpara, nos animamos y cómo no me voy a animar a decir un gol. Cómo no me voy a permitir adelantarme si el que le pega es Luis Suárez. Acarició la pelota, no hay ni que pegarle con fuerza, es solamente darle destino. Es solamente saber a dónde va a meter la comba y a dónde irá en esa elíptica y en ese giro. En donde el balón se mete en el ángulo, en donde conquista el segundo, en donde nos demuestra Suárez. Que sigue siendo Suárez, más sueño y más me ilusiono en esa Copa América, golazo el salteño. Otra vez para Uruguay, otra vez Cáceres que va a reponer, pide Torreira, prefiere jugar con Pereiro. Pereiro para Suárez, mirá que bien, descargó, levantó el centro, Cavani. Lo anticipó el golpe de Valverde. Golazo, golazo de Valverde, Federico. Impresionante, la jugada empezó por Pereiro que pivoteó muy bien para que Suárez levantara el centro con pierna derecha. Cuando Cavani se aprontaba a darle de tijera, lo anticiparon. La pelota quedó para Valverde y este sin pensarlo lo agarró de volea y la clavó contra el palo derecho. Un bombazo, un verdadero golazo de Federico Valverde para poner el tercero. Gana Uruguay. Ahora sí, como más nos gusta, Uruguay 3, Panamá 0.34 minutos del segundo tiempo. Como tiene que marcar la historia de estos rivales con muchos goles y diferencias. ¡Qué golazo! Pero qué golazo, claro. El mismo tiro que hoy bajó y dejó desparramado un hombre. Nada más que en este caso no lo encontró a Godoy para que quedara poco menos que un muerto dentro del área. Un misil sacó Valverde. Se agarraba la cabeza tan contento con el gol que hizo. Le pegó de mucha distancia. ¡Qué remate más fuerte, por favor! ¡Qué importante poder contar con tiros de media distancia! De esta fuerza, de esta capacidad, de este destino, de esta nobleza. ¡Qué golazo! Nada que hacer para Mejía. 3 a 0 y a otra cosa.